¡Hombre, hombre, hombre! ¡Ya quería llegar aquí! ¡Al fútbol! ¡Con al piste! Cuando quedan dos minutos para llegar al descanso, ten vista y vete al bar antes de que se forme cola. Es así. La primera te la pide y te la toma al trago. Para la segunda, suelta alguna gracieta. Oye, que esto tiene pérdida, que no queda más. Cuando vamos a jugar fuera, lo primero que hago es ir al ambigu. Ambigu. ¡Qué palabra tan bonita! Allí me siento y compadreo con los locales. Y me dio el partido a gustito. Una vez me acuerdo que acabó el partido y tuve que preguntar cómo habíamos quedado. ¡Pela! ¡Abre! El poli vive, la lucha sigue, el poli vive, la lucha sigue, el poli vive. ¡Qué pasa con la lucha sigue! ¡Es verdad! ¡Pelaz. ¡Vamos! ¡Tien de est Que buena!